El flamenco Yo el flamenco puro, como lo llevo dentro, si encuentro posibilidades de hacer otras cosas y de salirme un poco, pues por qué no lo voy a hacer José Monge Cruz, es el que ahora canta, es de San Fernando Cáceres Viviréis, mientras que el alma me suene Nada mejor para inaugurar ese escenario, ese escenario de ahí, que un hombre que tiene el cante fragüero, el cante gitano, hondo, de este tipo, que es uno de nuestros artistas más universales Curiosamente, cantando cosas que cambian cuando te mueves 20 kilómetros de donde han nacido Este es uno de nuestros artistas que he reconocido por Quincy Jones, por los de U2 y por los que cantan en Kuala Lumpur Don José Monge Cruz, acompañado por mi querido Tomatino, Camarón ¡Vale, un saludo! ¡Vale, un saludo! Se ha hablado mucho de la figura de Tomatito como escudero, de Camarón, yo creo que es casi como Pupilo, como la guitarra que José necesitaba para tocar. Tomat era gitano, era un joven guitarrista, flipado por Camarón, y a Camarón le gustó que lo acompañara. Conoció a Tomatito, me parece que fue en Málaga, creo que en la taberna gitana, creo que fue donde se conocieron. Y cuando escuché a ese gitano tocar la guitarra, yo decía, pero ese gitano, ¿cómo toca ese gitano? ¿Este gitano quién es? A ti te llegó lo de la guitarra de por sí, o ya en tu familia había una cosa. Bueno, eso viene de herencia. A ver, explícate un poquito. Porque mi abuelo toca la guitarra, y por las dos partes, por mi padre y por mi madre, y por mi madre toda mi familia también baila, toca la guitarra, y de pequeño siempre estoy escuchando eso. Nosotros vivíamos en Almería, y mi padre para descanse, pues nos llevó por Málaga, estando yo muy chiquitillo, y yo me fui a trabajar a la taberna gitana, un tablao que había allí en Málaga, y lo veo aparecer por la taberna gitana, por el tablao, y en fin, como Camarón siempre ha sido el ídolo de todos nosotros, siempre su música ha estado en casa, yo ya lo conocía Camarón de los discos. Un día de los que fue a cantar a Málaga, mandó a la taberna, y dice, bueno, que venga el niño de la taberna, el que toca allí. ¡Que párrala por ti! ¡Que párrala por ti! Salmón de Cira, iba antes de tocar con Océ, y no pudo ir, y fue allí a la Peña Flamenca de Málaga, y dice, y el niño ese que viene por aquí tocando la guitarra, dice, Océ, ¿tú quieres que vaya a tu casa y lo llames? Dice, ve a tu casa. Me lo dijo el dueño de la taberna, Camarón me ha dicho que a ver si puede tocarle en el paseo de los deportes. El padre de Tomate le dio que era músico, opa, los que lo oí, opa, los que lo oí, opa, los que lo oí. Yo me quedé, yo no dije ni que sí, no, ni que sí, nada, no dije nada. Más que cogí el traje, la guitarra y me fui para allá. Más que cogí el traje, la guitarra y me fui para allá. Tomatito fue creciendo, como ha tocado acompañamiento al lado de Camarón, él fue creciendo. El tomatito final del año 92 no es el tomatito de los 80 que empieza a tocarle a Camarón, ¿no? Camarón y el tomate eran hermanos. El tomate, la inspiración de su vida ha sido Camarón. Y lo mejor que le ha podido pasar el tomate es haber conocido a Camarón, como yo también lo conocí. Hacía un poquito de voz, vengámonos para arriba. Y a lo mejor me ponía yo, dice, ponte ese jaito, ponte por aquí para yo verte así, para mirarnos, ¿no? Si tú soy yo fuera, la cinturita verde, toda la noche estaría, muere, que muere, muere, que muere. Toda la noche estaría, muere, que muere, muere, que muere. Yo creo que era el complemento ideal de Camarón, ¿no? En la música eran uno, ¿no? Eran uno, eran el ritmo, eran el complemento. Y la verdad que no me extraña que hayan marcado la época que marcaron, ¿no? Todos los años que estuvimos juntos, jamás en la vida tengo un mal recuerdo que me diga, o has tocado mal, o has hecho esto mal, no, no. Jamás en la vida me dijo nada, nada feo, nada molestoso, ¿no? No escuché hablar más de ningún compañero, ni de nadie. Si es que, si es que era feliz con su cante y con, y con poco. Era una persona exquisita, maravillosa. Tú la guitarra y yo la medición a tuya. Hombre, la guitarra la está ahí uno de ustedes, ¿no? Pero si es que yo no lo sé, si yo lo supiera, tú es que tú vas a decir. Las cosas que tú haces no se pueden coger así. Es que yo sí, contigo sí. Es que yo no me sé la sevillana ni nada, yo no sé. Es que tú empiezas la voz por un lado y la guitarra por otro. No, lo que pasa es que estoy... No, porque estoy pensando que Camarón entre cuando quiera. Es que la sevillana está así, y lo bonito, y lo bonito hacerlo así. El secreto que tú tienes ahí. Me llama, prima, ¿y pa' qué me llama? ¿Para qué me llama, prima? ¿Para qué me llama, prima? ¿Para qué me llama? Me acuerdo de uno de los primeros que fuimos a Madrid con tanta gente. Había un ciclo de música que era Juan Manuel Serra un día, y le tocó un día Camarón. Y puso paso de aportes también, igual que un cantante, otro cantante de otro género de música, que era como más popular, ¿no? Más pueblo, ¿no? Pero en este caso Camarón rompió barrera, porque fue el flamenco que llevó a los intelectuales la música flamenca, y él lo llevó a lo alto. Sí, 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 sí. Hombre, yo cada vez que me acuerdo de Camarón es una cosa que, como lo has vivido tantos años, y de tan jovencillo, ¿no? Es como una cosa que te falta, ¿no? Siempre, siempre, ya. Siempre, y claro, lo escuchas y dices, y que pues, Camarón para siempre. ¡Canto alegre tengo apagón! Porque la vida se acaba Y no quiero morir soñando Esto no es la ciudad La vida, la vida, la vida, la vida Es un voto único, la vida, la vida ¡Ay, me lo tengo! ¡Ay! ¡Ay! Aplausos Camarón ha sido una estrella mundial de la que hablaba Mick Jagger, o de la que hablaba McCartney. Camarón era el otro palo de las grandes estrellas mundiales. Pero Camarón además era una estrella de culto, artista de artistas. Ricardo Pachón es productor de Camarón desde hace bastante tiempo y es un hombre que junto con el maestro están empeñados en una nueva obra discográfica. Obra que va a llevar la Orquesta Filarmónica de Londres, Arreglos. Cuéntanos algo, adelántanos algo Ricardo de esa producción. Pues empezamos muy tranquilitos y al final hemos ido complicando la vida, pero yo particularmente y creo que José también estamos muy contentos porque una orquesta sinfónica de las más prestigiosas del mundo, como es la Royal Filarmónica, ha tocado por Seguibilla muy bien. Y hay una nana también de bodas de sangre de Lorca con un arreglo de Jesús Carmona, que es una obra que yo creo que va a pasar a la historia. Solamente la voz de Camarón y la cuerda de la Royal. Los músicos de la Royal me decían que no conocían a Camarón, que quién era. Camarón estaba allí, hizo su foto, entró. Pero sí conocían a Paco de Lucía. Entonces Paco de Lucía lleva a Camarón por un camino que lo quiera que no, pero lo va internacionalizando. Ese sonido internacional llega. Llega tanto que de hecho los mismos profesores de la orquesta de Londres, cuando terminaron de grabar la nana de Camarón, se levantaron a aplaudir, que muy pocas veces aplauden, y me pidieron al final de la sesión, dice, por favor maestro, tráiganos más música española. Camarón. 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 no pero el disco no lo hemos hecho pensando en nada eso no creo que ha salido así jose y tú qué piensas pues nada que él ha hecho con mucha ilusión porque si no si no lo hago con ilusión y esto no lo hago hago siempre lo que me gusta cuando me gustan los árboles a mí me gusta esa manera que ayer ven la tierra afuera un canto con soledad una voz quebre y serena me agarré tus ojos, vaya al ladito de la candela yo soy gitano y vengo a tu casamiento a caminarme la camisa, la camisita que tengo yo soy gitano y vengo a tu casamiento y jose eso es que te dicen que tú te pareces a Mick Jagger y esas cosas no sé, eso ya son cosas de él no sé, ese flamenco al Mick Jagger o no, pero tú te habrás enterado eso no, es que Mick Jagger una vez dijo que tú le gustabas y tal y después ahí se hizo una composición de que tú tenías un cierto parecido con él, Mick Jagger ya, ya, ya me han dicho muchas cosas y si no lo conozco en persona pero como artista creo que es un fenómeno Mick Jagger, Jager, Bono y todos los grandes han sido grandes fans de José, todos ellos han sido personajes que han escuchado a José y han hablado y lo han sentido y lo han vivido y cómo te sentías cuando te comparabas con esa gente y José me dijo, yo no tenía ni idea de quiénes eran, de quiénes eran, ese Mick Jagger, decía Mick Jagger o ese Joey Cocker, no tenía ni idea de quiénes eran, pero me explicaron que eran unos monstruos y bueno, le dije, pues si son unos monstruos, pues está bien que me comparen con ellos Buenas noches, y ahora lo que todos nos esperamos, acompañado con la guitarra de Tomatito, es el camarón de la isla ¡Gracias! 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 Hubo un momento en que se dispara la carrera internacional de José y bueno, es el momento en que actúa en el Festival de Montré, el momento en que va a decir de ideas en París, el momento de Nueva York, el momento en que Stevie Wonder quiere comprarle los derechos Te cuento una cosa, estábamos en Minnesota, que Minnesota ya está lejos, en América del Norte, y pasaba la gente y lo miraba, y alguna gente lo conocía, y te estoy hablando de hace más de 25 años Y la verdad es que en Nueva York pasa todo el mundo desapercibido, ¿no? Pero yo no sé qué camarón lo que tenía, que la gente se volvía a mirar a camarón por la quinta avenida, de verdad Dice que se metió en el barrio en Halles, todo arreglado, todo el nudo de anillo, de cadena, formado el taco, que todos los negros se quedaban mirándolo Dice, ¿qué pasó con el tomate? Y se caerían los negros sin mirar, ¿este tío quién es? ¿este tío quién es? Y camarón por allí, y los tíos así siguiendo con la mirada Yo daba dos vueltas a una discoteca que se llamaba Palladium, tocamos con el último de la fila, Camarón y Ketama Volando a ver, volando a verlo Volando a ver, volando a verlo Por el camino, yo me entretengo El rumor era que él no iba a llegar, que él no llegaba, porque siempre el puto de los aviones le daba respeto, ¿no? Y la gente decía, no, no, que este hombre final no va a venir, que no viene, que no viene Y a última hora apareció en el paradión Y camarón de repente cuando hizo así pegó el primer ahí Se quedó la discoteca Se quedó así Ya no se oía nada El silencio de esa sala Un sitio que era emblemático en Nueva York Lleno de negro Lleno de gente supermoderna Lleno de arte También por otro lado Cayó una discoteca de 6.000 personas Con una guitarra y con una voz En Nueva York ¿Qué decías tú? Si fuera en Málaga Si fuera en Treujena O si fuera dos hermanas O si fuera en Puchí Con muy poco Pues hizo un show Que impresionó a la gente de allí Sin duda Algo es universal cuando Cuando tiene esencia Yo creo que todos los humanos Tenemos las mismas esencias El flamenco en sí mismo Lo tiene, tiene ese detalle Tiene tanta profundidad Y tanta esencia Ese cante y esa manera De ver el arte De ver la música Un tejido de él Una frase que le gustaba Y en la cual se recreaba Portaba esa esencia Con lo cual Fuera setíope O ruso O lo que sea O surafricano Pues tenía que escucharlo Demonstró recuerdo que Que nos presentó Quincy Jones Mr. Quincy Jones Quincy Jones Y me acuerdo que Estaba trabajando por entonces Yo con Quincy Jones Que estaba Quería hacer un evento Internacional en Montreux Y me acuerdo que le dije A Quincy Jones Y dice Quincy Tengo una persona Que me gustaría Que realmente Pudieras incluirla En el programa Del Festival de Montreux Todavía resuena La ovación Que recibió En ese festival Que recordé En Montreux Y presentado por Quincy Jones El Festival de Montreux Fue en 1921 Y en el festival Estaba Miles Davis Ella Fitzgerald Estaban todos los grandes Brasileños Y al final Quincy dice Ok Pino Vamos a hacer A José Yo ya no puedo Aguantarme En mi vida En mi vida Esta mame Lo que Montreux Fue algo realmente Que me acordaría Por el resto de mi vida Porque realmente Aquella noche Era una excelente ocasión Para que José Pudiera realmente Llevar un poquito Lo que era Su voz A nivel mundial Y a nivel internacional Le dije José Mira que esto No es un shock cualquiera Por esto llevo A toda esta estrella Internacional Están Miles Davis Están esta gente Y es muy importante Que esta noche Sea la noche Es una noche Que se quedará Por la historia Es una noche Que te inmortalizará Fuente de piedra Cantarillo de agua Lleva mi yegua Lleva mi yegua Estaba muy motivado Me acuerdo que llegamos Al escenario Y cuando empezó a cantar Sacó las primeras notas Se podía cortar el aire Con un cuchillo Que esta grande colorida Ay me lo quito Un perinero Que compara Grita su amor Ay que ya lo tiquiribum Que yo te pago la otra Que si tu madre no quiere Ay que dirá Que dirá Ay que dirá Que dirá Ay que hay que Deja de decir Que yo te quiero Y te adoro Y cuando acabó el show Fue algo realmente Que no me olvidaré nunca Acabar el show Yo quería ser al final Lo que era Yo soy gitano Como fin de fiesta Yo ya no puedo aguantarme Y ni vivir de esta manera Porque ya no puedo Que ya no tengo Quien a mi me quiera Porque yo no tengo Porque yo no encuentro Ay oh maita mía Quien A mi me quiera Buscaba los artistas Para que cantáramos todos juntos Y el Manolo Saluga Nos salió El Lole Manuel Nos salía Y me acuerdo Que al final No pudiendo venir A Lole Puse a la Charo Manzano Que cantó él La parte femenina Y después se vinieron Los Tino de Geraldo Los otros músicos El Pele Quería ser más estrella Que el Camarón Y ese Estaba allí Como que se ponía José lo vi muy prendido Con la idea De estar presente Porque no entendía Con el Pele Y hubo además En este vídeo Cuando lo veréis Algo tan fuerte Porque veis Como hubo Así como Una pelea De gallo Pero no había gallo Había el rey De los gallos Y había después Todo lo demás No por minimizar a nadie Yo soy gitano Y vengo a tu casamiento A partir de la camisa La camiseta que tengo Y yo soy gitano Y vengo a tu casamiento A partir de la camisa Que es la humildad que tengo Yo soy gitano A finalizar Nosotros nos vamos al camerino Y José se cierra dentro del camerino Y no quiere ver a nadie Porque ya estaba su momento Que necesitaba su momento de intimidad Le llamo a la puerta Y dice No chiquillo Ahora no Digo José que está aquí Quincy que te quiere saludar Y luego me acuerdo Que Quincy se puso allá A la puerta Estábamos allí Y cuando estábamos allí Adelante Fue algo que aún Me pongo ahora Que es puramente impactante Quincy me dice Pino por favor Tradúcele Que lo que te voy a decir El orden me dice Pino dile Que nunca he estado Tan cerca de alguien Que me ha enseñado Su alma como él Es tremendo un honor Estar aquí Poderlo saludar Y haberlo conocido Y él me contestó Pino este negro ¿Quién es? Que si No sabía Fue maravilloso Me gusta reír Hasta yo lo conté A él muchas veces Porque realmente Camarón era esta Era pura Pureza Al cien por cien Camarón era como Como esa bandera Como esa bandera Del pueblo gitano Que nunca ha existido Y que se ha hecho realidad A día de hoy Camarón la hizo Con la música La hizo con el flamenco Que voy a ir Que voy a ir De esta tierra Que yo me voy a ir Mi mano De esta tierra Es que es muy importante Es muy importante Es muy importante Le daban sus bastones Le daban la herencia suya Porque se lo merecía Entonces Los gitanos antiguos Le debían respeto Le debían respeto Por lo que él estaba haciendo Con la raza gitana Y con el flamenco Para nosotros era Un dios Era nuestro dios Yo sé que le han llevado A los niños a curarlos Y la O sea en plan Como una especie de santo ¿No? Pues te voy a decir Que el hecho Que él viniera A mi comunión Era como Como los reyes magos Para mí era como Los reyes magos Como Que macho Y escucharlo cantar Estar allí ¿Sabes? A punto de cogerme Darme dos besos No hace mucho Por ejemplo Me fui a tocar A un sitio Y apareció un gitanillo Y me dice Oye ¿Tú has tocado un camarón? ¿Has tocado un camarón? Y yo de sí o sí Y me dice Te puedo tocar ¿Te puedo tocar? Y yo quería tocarme ¿No? Por ejemplo Esas cosas que te dejan helado ¿No? José es una fuente Es una fuente de inspiración De sabiduría Desde para los más chicos Hasta para los más grandes No por nada Porque daba esa capacidad De tener Y tenía esa flexibilidad Para ponerse frente A un niño chico A un gran patriarca Yo vivía camarón Tres veces creo En el Palacio de Deportes de Madrid Hasta ese momento Era casi inaudito Que un flamenco Pudiera llenar El Palacio de Deportes Eso no existía Camarón no era De estar ahí De decir Venga vamos Hace ahora la promoción Y vamos a hacer No Camarón era De llegar al Palacio de Deportes Lía una De que se cayera El Palacio de Deportes Y la verdad Es que era impresionante Ver el público ¿No? Porque lo mismo había flamenco Lo mismo veía A toda la familia De los farrucos Muy elegantes Vestidos Todo el mundo Desde los más chicos Hasta los más grandes Hasta los abogados Hasta jueces De todo Gente Súper elegante Ver una mezcla de gente En ese Palacio de Deportes Queda de flipar Pues Ese era camarón Atraía a todo el mundo Era un imán Tinta de mi Y de que no me nace el tiempo Pasaba una cosa muy bonita Que cuando Camarón cantaba, por ejemplo, y cantaba el último Pues nos quedábamos todos los artistas a verlo Íbamos terminando uno, otro, otro, otro Y nos íbamos quedando para escuchar a Camarón Queríamos estar todo el mundo a su alrededor Verlo, tocarlo, escucharlo, no sé Entonces él con eso no se sentía cómodo Él donde más cómodo se sentía era en el anonimato Y con su guitarra y su música Donde no lo conociera nadie, ni nadie le pidiera un autógrafo Una vez me llegó a decir Curro, me voy a dejar esto y me voy a meter a Anticuario Me dijo, anda ya, hombre, se sigue Es que mucha tela esto, la gente, cabe que canto Es que ellos se ponen Eso no hay más remedio que aguantar Tiene ese cartel y eres tan grande ya que Sí, sí, pero no lo aguanto Es verdad, esa presión no lo aguantaba a él Será ahora mismo la envidia de un montón de criaturitas de Andalucía Porque ellos dirán, pues yo quisiera estar al lado de Camarón Y me ha tocado, lo siento Cuando ustedes presenten un programa como este Pues podrán estar al lado de Camarón José, tú sabes que hay mucha gente que te quiere Sí, también habrá que no me quieran Porque eso es lo que le pasa a la gente que vale mucho Oye, me he dado cuenta, José, que mientras tú cantas El otro José, el tomate no te quita ojo ¿Por qué no paras de mirarlo? Tomate, ¿por qué? Hay que estar pendiente Hay que estar pendiente Resulta que nos habían dado una de estas Una gira de Plaza de Toros Con Ketama y Los Pataneros Y estábamos nosotros, que nos Imagínate cómo estábamos nosotros Estábamos en plan de sacado Una gira con Camarón El máximo de todo Y al final pues nada Pues fue que se puso malico Y ya no pudo ser Estaba grabando el Potro de la Vimea El disco último Esa grabación pues Todavía no sabíamos que estaba enfermo Sí estaba débil y estaba medio Se dormía en el sofá No fue una grabación fácil Pero bueno, para mí Para mí siempre era un gusto Estar con él y oírlo Aunque fuera oírlo un tercio Cada tres horas Con un tercio Con ese tercio ya me Ya me ponía yo feliz y contento Para aguantar otras Cuatro, cinco o dos días más A esperar que dijera Otra frase de aquella Tenía el dolor Y ya por aquí decían los médicos Que no era nada Que era un dolor muscular Es la que ha venido conmigo Y ya iba de aquí Con un dolorcillo Pero que de ahí ya Me hicieron chequeos Y me hicieron cosas Y dieron que había cura Que más el alerta De la gente De los periódicos De la tele De todo el mundo Y tenían a los niños Alarmados Y cuando él fue a Madrid A grabar un... Tenía que grabar un videoclip Y ya nos dijeron lo que pasaba Y que duraba seis meses Tenía un cáncer de pulmón Que con mala idea Que no se lo veía a nadie El chico que era Pero que venía por él Le pusieron quimio, radio Me fui a la clínica Mayo Pero con él no por delante Ya tenía metáfora Y yo le he ido He ido Y digo Entre mi corazoncillo Y el baño me ha vencido Y le digo Pues imagínate Que yo no sabía lo que había pasado Con 32 años que tenía Yo nunca, ni a soñar que me echara Me pensaba que me iba a pasar Eso en la vida Y me pasó Y ya no me cantes cigarra Ya para tus sonzones Que llevo una pena en el alma Que me huyo hasta la muerte Buenas noches Andalucía El día de hoy va a pasar a la historia del flamenco Como una de sus páginas más dolorosas José Monge, camarón de la isla Espiraba esta mañana en un hospital de Badalona En brazos de su tío Ramón En aquel momento pues Me llamaba con mucha fatiga Y yo solito con él Y yo veía que se moría, que se moría Y me agarró la mano Yo tocándole la carita Acariciándolo Océ, océ, océ Creo que hoy es un día de luto Sobre todo para el pueblo gitano Hay una conmoción tremenda En todo ese pueblo Porque camarón era su ídolo Desafortunadamente se nos ha ido Uno de los grandes De los grandes del mundo flamenco Y para nosotros es un dolor muy grande Lo que tenemos ahora mismo aquí Me quedé huérfano Parece que me quedé como si hubiera muerto Cualquiera de mi familia Como mi padre Como cualquiera de los míos Tenía la radio puesta Y escuché que camarón había muerto Y yo tenía 17, 18 años Y no sé por qué Pero me entró una pena por dentro Que me puse a llorar Volvemos en tres minutos Yo estaba con Paco Peña Estaba en Londres Y ese día suspendimos la función No hubo concierto Y subiendo por Albacete En Radio Nacional A las 10 tú sabes Que daban el parte Y daban los toros Y en el parte dieron A fallecido Caparón de la isla Se me cayó el alma No teníamos palabras No teníamos Cada uno estábamos en un rincón Y estábamos llorando Estábamos Era muy desconcertante Un dolor Y un nudo Que todavía Todavía Fíjate que hace tantos años Se murió camarón Todavía lo tengo en el corazón Me duele muchísimo Y recuerdo el intierro Recuerdo cuando pasábamos Por aquí Por la venta de Vargas Que intentaron De meterlo aquí En la venta de Vargas Y de la gente que había No pudieron meterlo para adentro Fue un escándalo todo Desde el Puente Suazo Venía la gente Un montón de gente De artistas De todo el mundo Agarraditos Porque no lo dejaban ni andar No podían llevarlo O sea, no podían llevarlo Se peleaban Se peleaban por llevarlo O sea, fue un Una cosa increíble Había una muchedumbre De flipar Que te ponían El vello de punta Pero llegué hasta él Y toqué su féretro Y me Y me despedí de él Y le dije José, me has dejado Me has dejado huérfano Me has dejado huérfano Y te has ido muy pronto Y cantar Como puedo plantar No te rachas a nosotros Camarón Que eres un hombre No te rachas a nosotros Camarón No te rachas a nosotros Camarón La muerte de él Fue muy temprana Fue muy Muy injusta Fue No 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 fue Natural Como José Se fue Se fue con Con su cabeza Con su cabeza En su sitio Fue con Con su cabeza En su sitio Y las fatigas Que Dejar a sus cuatro hijos Que los amaba Los quería Lo he hecho el señor Que ya te digo Con esa estrella Y se lo llevo Para él Porque era de Con 41 años Porque te voy a decir Que para mí Es un orgullo De ser nieta De quien soy Y que a mí me fuera A gustar mucho Que lo conocía Por desgracia No lo ha conocido Pero que para mí Es lo más grande Que yo lo tengo Como un dios Y que nada Que eso Que está contigo Que va a estar Siempre con nosotros Y conmigo Que no nos dejan Mira yo Cuando mi padre murió Yo tenía nueve años Y yo me acuerdo Y yo me acordábamos Y claro Cuando ya pasan los años Yo intenté Recordar de todos los días Para que estuviera siempre ahí A Camarón A Camarón era muy difícil Porque no hablaban Porque no hablaban Creo que era una persona Muy profunda Y que realmente Su forma de expresarse Era a través de su voz Cantando Y además Se le notaba esa cosa Cuando hablaba Se le notaba muy tímido Tan tímido Como que Él rehúía La mirada No sabía que tuviera No sabía que tuviera Mucha confianza contigo Era muy de contestar Con monosílabos Siempre me parecía Una persona Muy inteligente Una mirada Maravillosa Una persona Te daba calma A su lado A mí me parecía Una persona fantástica Que yo creo Con mucha vida interior No había nadie en él Que no fuera puro No había nadie en él Que no fuera auténtico Su alma Es un alma quebrada Pero un alma quebrada Porque era bella Por dentro Y era bello por fuera Porque era una persona Que tenía una sensibilidad Como uno de los cristales Más fino posible Muy familiar Muy familiar Muy gitano Muy noble Con una dulzura Derramaba dulzura Con una ternura Muy especial Por sus hijos Y por sus sobrinos Y todos siempre Como muy Bueno Venga vale Venga bueno ¿Sabes? Como si no se sofocara Por nada Para mí el lado humano Que tenía Sobre todo Era con sucio La locura Que tenía con sus hijos Cómo los quería Cómo jugaba con ellos Cómo estaba con ellos siempre Cómo los Cómo los abrazaba Cómo los Cómo los mimaba Cómo hablaba de ellos Cómo hablaba de ellos Era que se les Se les llenaba la boca Lo padre que era Cómo quería a sus hijos Cómo era de familiar Cómo quería a su compañera Una relación preciosa Que yo en ese momento Lo mismo No era consciente Porque yo era una niña más Yo creo que su mundo Su entorno Era su familia Sus niños Y su música No había otra cosa Entonces era difícil Conocerlo Aquí está Quisiera sentir el calor De tu lindo amor De tu amor sincero Que esta alma hasta la amanecer Que el soñador En un mismo cielo Quisiera sentir el calor De tu lindo amor O de clamar sincero Que esta alma hasta la amanecer Que el soñador como en un mismo cielo Y nada, yo como definiría a mi padre El mejor del mundo El mejor del mundo Y como una persona Y que no había otro Un padre Humilde para su familia Como era cualquier hombre Era único Una bellísima persona Si era grande como artista Como persona Era Yo no he encontrado Otra persona como es Lo más importante Es que Camarón cantaba Cuando le daba la gana Con quien le daba la gana Y sin pedir nunca Nada a cambio Que él no le daba importancia A muchas cosas materiales Camarón era O es Un genio en el flamenco Un dios Para los gitanos Y como persona Muy humilde Él cuando estaba a gusto Cantaba Y cuando no se Tomaba su finito Allí tranquilito Y miraba Observaba Y escuchaba Con mucha educación Porque era muy sensible Y él pues Él se sentía Él quería ser Una persona Sencilla Como él era Y a los sitios Que lo dejaran A su aire Que no lo agobiaran Mucho Es verdad No era una persona Que entrara Y se las diera Y hablara Era todo más discreto Pero con mucho cariño Y se las diera Y se las diera No era una persona O sea La verdad es que antes de salir al escenario él lo pasaba fatal, pobre, lo pasaba fatal, sí. Quizás una vez que ya había hecho el segundo cante se tranquilizaba, pero hasta que salía lo pasaba fatal. Y todos los que estábamos alrededor queríamos lo mejor para él. Entonces, el escenario era camarón como persona de la José, el barro soto de la José. El personaje camarón fue un modelo, un mito al que muchísimos gitanos, sobre todo, siguieron. Pero ya no solamente en la manera de cantar, que todos los gitanos en aquella época cantaban por camarón, camaroneaban todos, todos. Es que llegó a trascender a su manera de vestir, a su manera de cortarse el pelo, a su manera de hablar, a los gustos. Yo recuerdo cuando camarón salía en televisión y salía un día con una camisa de raso blanca, con el pelo por aquí, con una esclava, con un anillo. Al siguiente día los niños íbamos a pedirle a la modista que nos hiciera esa camisa o el pelo de esa manera. Si al mes siguiente salía con un pantalón vaquero, se había cortado el pelo y salía con una chaqueta, era con esa chaqueta. Entonces era su manera de vestir, su manera de andar, un género, un género. Alguien que consigue eso sin proponérselo es alguien de una personalidad arrolladora y tremenda que se da muy pocas veces en la vida. El barquito de depo, esteso con la idea, que en el santo de carbón, navega contra el mar. Él tenía su personalidad y igual se colgaba una cosa insignificante, que se colgaba una de brillante, que cuando le gustaba una cosa se la colgaba. El barquito de los esteros, bandeja de aguasas, donde está el usalineros, que se me importara a mí, que se me importara a mí, que se seque en la salina, y mientras yo te tenga a ti. Él iba adelantado, era un hombre que iba adelantado a sus tiempos, sino a la vista hasta cómo vestía, cómo cantaba, cómo actuaba, cómo imaginaba. Y las cosas que me decía que iban a ver ahora en este tiempo, hace 25 años yo decía, José no invente. Y yo decía, sí, que va a haber teléfono, que va a mover los niños cuando hablamos con ellos. Y mira. Y yo decía, sí, que va a haber mal. En mi forma de bailar sí está la tierra y él era un ejemplo del sabor de nuestra tierra. O sea, podía llegar, podía cruzar el mapa, podía llegar al último corazón de cualquier ser humano, pero encerraba el empezar por esa brisa y por esa cosa especial que tiene la isla y que tiene Cádiz. Y me recordaba a mí, Sarita, tienes que ir a Madrid a aprender, tú lo que te digan y apréndelo todo, los ojitos abiertos, pero no te olvides de esto, nunca te olvides de esto. La isla se conoce gracias a Camarón. Y la gente viene aquí, el turismo viene aquí a conocer cosas de Camarón, su casa, el museo del cementerio, la venta de Vargas, la peña, todo. Hay quien cante como es, y toque cante gitano en su posa de bebé. Yo creo que va a ser muy difícil que salga otro Camarón. Han salido cantantes muy buenos, cantaores muy buenos, gente que está haciendo muchísimo por el flamenco. Pero Camarón, Lola Flores, Morente, son gente, Carmen Amaya, Paco de Lucía, son gente que están ahí. Puede ser que los haya mejores y peores, pero como ellos, no. A los gitanos les hizo ver el flamenco de otra manera también, ¿no? Los fandangos se hicieron populares, los tangos, las bulerías. La bulería la gente no sabía si venía de Jerez, venía de Sevilla, venía de donde venía, ¿no? Los cantes, las malagueñas, que eso los cantaba él muchas veces, ¿no? Es decir, él le puso el sello. Si lo escuchabas por fandango ya, si lo escuchabas por bulería, así, más lentita, era una pasada, la verdad. Y vos no era de este mundo. Y llegar, y transmitir, y meterte, y sentirlo, y a ritmo, y afinao, es que son muchísimas cosas. Y Camarón era de estos artistas que tenía todo. Camarón ha creado una forma de interpretar el flamenco que ha sido seguida por grandes artistas, grandes artistas, que tienen una personalidad propia, indudable, pero que están en la estera de Camarón. Ha dejado el surco hecho, deja un surco tan grande que inevitablemente por ahí tiene que pasar mucho. Considero que está aquí con nosotros. Lo siento, sinceramente que lo siento, que está por aquí. Y claro, eso abrió las puertas, le abrió las puertas al flamenco, enseñó a muchísima gente. Y todos lo escuchamos porque a esos genios hay que escucharlos. Eugenio, a la vista está, que yo ahora mismo me hago la idea que, yo diría, ¿Dónde andas, Camarón, que te busco y no te encuentro? Gitano con tanto arte, no es posible que estés muerto. Yo, yo te encuentro en todas partes. Parece mentira que llevo 25 años muerto. Y tu tumba, cada día va más gente. Mientras que se recuerde y se hable de Camarón, está vivo. No lo tenemos nosotros en las carnes, pero para la gente está vivo y me he tenido que acostumbrar y ir con eso. El gran Teatro Falla de Cádiz reunió anoche a nombres propios del flamenco que querían rendir homenaje a la figura de Camarón. El legado es brutal, brutal en lo profundo, en su anchura y en el efecto. Es brutal en lo hipnótico que ha tenido y que tiene, sobre todas las generaciones que han venido después en el flamenco. A día de hoy, cada día que escucho sus discos y escucho su música, siempre encuentro cosas nuevas. Es como fuente inagotable, de fuente y sabiduría. Fue la fuente donde yo viví. Camarón fue lo primero que yo escuché y lo que intentaba de transmitir, ¿no? La manera de cantar de él y la manera de cantar aquí de la isla. Yo creo que Camarón está presente en toda la generación de artistas que hemos tenido la suerte de poder decir que somos de la época de Camarón. Es como comer, como respirar, como vivir. Para mí, escuchar a Camarón es necesario todos los días. No por nada, porque era cantador de hoy, de mañana, del pasado, del futuro. Era el mejor de todos los tiempos. No creo que a nadie se le pueda comparar con Camarón, ¿no? Y creo que todo el mundo puede tener su estilo, pero en el flamenco no hay otro. Tiene desde tradición hasta modernidad. Es contemporáneo y es antiguo. Es, la verdad, que uno de los artistas más grandes que uno pueda encontrarse. Es el cantador perfecto, es el inspirador de todos los guitarristas que vemos ahora. Es algo que me quedó sin palabras, sin adjetivos para definir lo que él nos ha dejado. Y lo que hemos sentido con su arte. Y es verdad, porque contra más tiempo pasa y más lo escuchan a él, más cosas bonitas sacan para la música, más tonos nuevos, más melodía, más cosas, y todo está saliendo de él. Entró en el reino de los cielos porque Dios quiso que un artista como él, de una familia tan humilde, un hombre tan sencillo y tan profundo al mismo tiempo, llegar a llevar un arte como el flamenco a la dimensión cósmica que lo llevó. ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y Yo soy mi canción, que mi pensura traición he llorado, ay tú no digas que soy engrafado, si al fin de traición le lléremos, me pido Calle Romata, ya que le Calle Romata. A ti no es la mía, si no es por la mañana. A ti no es la mía, si no es la mía, si no es la mía. A ti no es la mía, si no es la mía, si no es la mía.